La enfermedad recuerda su condición humana al poderoso. Soy Fernando Belaunzara. El domingo 24 de enero se informó que el presidente había contraído coronavirus. El lamentable anuncio coincide con el pronunciado crecimiento de contagios y fallecimientos, de ahí que la preocupación no sea solo por la salud del mandatario, sino también por la terrible situación de emergencia en la que estamos. Ya se rebasaron las 150 mil muertes oficiales y las reales se calculan en más del doble. Cada día vemos el desgarrador peregrinar de familias en busca de una cama de hospital y el oxígeno se ha encarecido y vuelto presa del crimen organizado para martirio de miles de personas que lo necesitan para sobrevivir. Tranquiliza saber que el presidente no padecerá de sus apremios, pero es decepcionante que mantengan en secreto sus análisis clínicos y partes médicos. La salud del jefe de Estado es de interés público y la falta de información genera incertidumbre y abre espacio a la especulación. Es cuestión de transparencia, pero también de estabilidad política y económica. Ojalá el difícil trance en Palacio Nacional sirva para corregir. En el estudio de Bloomberg, México repitió en el último lugar de 53 países para vivir durante la pandemia y es urgente aprender de lo que se ha hecho mal. La constante ha sido minimizar la enfermedad, ser laxos con las medidas de prevención y desinformar a la población, asegurando que el virus está bajo control y que vamos de salir. Nuestro gobernante ha insistido en salir de gira cuando las autoridades piden a la población quedarse en casa y todavía abordó con síntomas un vuelo comercial de San Luis Potosí a la Ciudad de México, poniendo a tripulación y pasajeros en riesgo. Presidente López Obrador, recupérese pronto y rectifique. Hay que tomar a la enfermedad en serio, establecer el uso obligatorio de cubrebocas, evitar concentraciones y dar marcha atrás en el despropósito de subordinar la vacunación al interés electoral. Muchas vidas dependen de ello. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.